Bien, el dolor crónico se define como aquel dolor que persiste más allá de los tres meses. Entonces, Arantxa, si sufres dolor desde hace más de tres meses, probablemente estemos hablando de dolor crónico. Y sobre cómo medir el dolor, pues es una muy buena pregunta, porque es muy complejo. Porque el dolor, por definición, es una experiencia sensorial y emocional desagradable. Por tanto, está siempre asociada a una emoción, la afectividad, el estrés, la ansiedad, impacta negativamente siempre sobre el dolor. Y por tanto, si estamos hablando de algo que en parte es una emoción, sabemos que las emociones son muy difíciles de medir. Podemos medir el nivel de azúcar en sangre o el colesterol, pero cuando estamos hablando de una emoción, ¿Cómo medimos emociones como el miedo, la envidia o la ira? Es muy difícil. Utilizamos una escala del 0 al 10, mediante una escala verbal numérica, una escala visual analógica, pero realmente es muy difícil medir algo que está asociado a la emoción. Y es uno de los obstáculos que tenemos los clínicos, los médicos y profesionales sanitarios, que es medir el dolor. Gracias. 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 Gracias.